Bueno, parece que he resuelto los problemas con el micrófono, finalmente. Parece ser que el software y el micrófono no se llevan bien. Tengo un software de gestión de todos los periféricos, que está asociado además a la tarjeta vídeo de NVIDIA, y bueno, a veces me hace algún extraño con el programa también de grabación, en fin. Pero bueno, parece ser que lo tengo resuelto, y en este vídeo lo que vamos a hacer es darle continuidad a ese otro vídeo en el que hablaba de la posibilidad de que la reina tiene un papel muy importante en la firma por parte del rey de la amnistía, y muchos de vosotros me habéis dicho, pero Roberto, ¿cómo que la reina tiene tanto poder en la firma de la amnistía? ¿Es que acaso el rey puede negarse a firmar la amnistía? En fin, todo esto tiene una serie de implicaciones legales que puede pasar si el rey no firma la amnistía desde el punto de vista legal, y qué pasaría si la firma, que es lo que suele hacer. Pero en el vídeo de hoy nos vamos a alejar de todas las implicaciones legales que ya las conocemos, es decir, que si el rey no firma la amnistía debería de abdicar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a analizar en este vídeo las implicaciones psicológicas. Eso es muy importante porque hay toda una serie de implicaciones psicológicas derivadas de la posibilidad de firmar la amnistía por parte del rey y otras derivadas de la posibilidad de no firmarla. Y son cuestiones psicológicas que debemos de tener en cuenta. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar precisamente las implicaciones psicológicas que tiene el rey derivadas de la firma de la amnistía. Y creo que es bueno que hagamos esta reflexión porque puede llevarnos a conclusiones muy interesantes y no deben porque ser necesariamente malas. Así que si tiene esta curiosidad, sígueme. Vamos con el vídeo. Sí, al igual que hice un vídeo sobre la reina, la importancia que tiene la reina en la firma de la amnistía por parte del rey, vamos a ver en este vídeo la importancia que tiene el rey en la firma de la amnistía y las implicaciones psicológicas derivadas. Sí, ya sabes que muchos lo dicen, no, mira, si el rey no firma la amnistía, entonces debería de abdicar y esto sería muy malo. Digo, ¿de verdad sería malo? ¿No nos hemos parado en cuestionar si realmente eso es bueno o malo? ¿Sería bueno para el rey abdicar? Es que todos nos hemos metido en la idea de que para el rey debería ser malo abdicar, cuando sin embargo hay toda una serie de implicaciones psicológicas que hace que no necesariamente sea tan malo. Y por eso vamos a analizarlas en este vídeo. Pero para poder analizar esas derivadas, primero debemos de analizar las derivadas psicológicas del firmar la amnistía. El rey, en la eventualidad de firmar la amnistía, se estaría psicológicamente contradiciendo a sí mismo, se estaría deslegitimando. Esto es muy importante. ¿En qué se deslegitimaría? Se deslegitimaría de todo lo que dijo e hizo cuando en el 2017 se activó por el artículo 155 de la Constitución todo el procedimiento de las Fuerzas Armadas para frenar el golpe de Estado por parte de los independentistas en Cataluña. Entonces, el rey firmando la amnistía estaría como firmando su condena, la condena de la Casa Real, por todo aquello que hizo. Estaría deslegitimando a sí mismo. Estaría poniendo a la misma corona de rodillas ante los ataques a la Constitución. Estaría diciendo a sí mismo que lo que hizo, activando el 155 de la Constitución, fue un error, fue algo malo. Y además estaría debilitando a la monarquía ante la eventualidad de que esto volviese a darse, puesto que la ley de amnistía podría suponer incluso una jurisprudencia en contra de la posibilidad de volver a activar el 155 ante una situación parecida. Por tanto, se estaría maniatando de cara al futuro ante la eventualidad de encontrarse en una situación similar. También estaría lanzando el mensaje simbólico a los españoles de que la monarquía no sirve, de que lo que hace la monarquía no es importante, queda al margen de lo que son las instituciones estatales. Primero, porque simplemente lo que hace es firmar un documento que deciden los demás sin tener ni arte ni parte. Pero segundo, porque aquello que hace la monarquía en determinados momentos para mantener unida la nación, mantener unida la Constitución, puede ser deslegitimado con una ley de amnistía posterior. El significado simbólico que el rey estaría lanzando a la nación firmando la amnistía es nefasto para la Casa Real. Es inservible para los españoles y lo cual podría llevar a una desafección progresiva de la corona por parte incluso de los españoles de derecha. No digo de los españoles de izquierda, los republicanos, sino también por parte de los españoles de derecha, porque veían que los impuestos que están pagando para mantener a la Casa Real no sirven de nada. La Casa Real prácticamente es una institución que vive dependiendo de los impuestos de los españoles, pero que es totalmente prescindible. La firma de la amnistía, de la ley de amnistía por parte del rey, conllevaría este escenario, que a corto plazo activaría la reflexión en España acerca de la real necesidad de seguir manteniendo la monarquía y que a medio plazo podría implicar incluso la abolición de la monarquía y la proclamación de un estado de república, de una nación republicana. Firmando la amnistía, el rey y la Casa Real entran en un callejón sin salida y estarían dando una patada hacia adelante a todos los problemas relacionados con la importancia de la Casa Real y de la monarquía para los españoles. Sí, es cierto que durante un periodo la monarquía y el rey podrían vivir de una manera holgada de los presupuestos del estado, pero sería simplemente cuestión de tiempo el hecho de que los españoles llegasen a la conclusión de que la monarquía debe ser abolida. Entiendo yo que este escenario simplemente aplazaría en el tiempo la decisión, pero no cambiaría lo que pueden ser los destinos de la monarquía frente a los españoles. Y estas son las consecuencias psicológicas que puede tener la firma de la amnistía para el rey, las derivadas psicológicas para el rey y la Casa Real. Pero vamos a analizar ahora las derivadas psicológicas de no firmar la amnistía. Al no firmar la amnistía, obviamente, el rey obligaría a la nación española a quedarse en un estado excepcional, en una anomalía democrática, ¿no? Una anomalía en la que el rey decide no refrendar una decisión legítima por un gobierno legítimo, legitimado por los votos de los españoles. Por tanto, el rey estaría yendo en contra de la Constitución, estaría yendo en contra del legítimo poder que los españoles otorgan, por así decirlo, al gobierno para realizar esta ley, nos guste o no nos guste ese poder sigue siendo legítimo, para algunos lamentablemente, pero claro, al entrar en esa anomalía democrática se abriría un debate inmediato sobre la necesidad de la monarquía. Es decir, que sería el debate inmediato, no estaría dando el rey una patada hacia adelante en el tiempo, sino que estaría introduciendo de forma inmediata y contundente la reflexión entre los españoles sobre la necesidad de la monarquía. Y fíjate, si la firma por parte de la amnistía, de alguna manera, levantaría las críticas por parte de la derecha, que es quien normalmente suele soportar más a la Casa Real, la no firma de la amnistía, el rechazar la firma de la ley de amnistía, levantaría a la izquierda republicana en bloque, que pediría entonces la abdicación del rey Felipe VI. Y la eliminación, posiblemente, de la monarquía, que debería de realizarse necesariamente a través de un referéndum. Y ahí es donde tenemos el punto de ventaja para la monarquía española. Podría echarle un pulso a la izquierda, al gobierno de Pedro Sánchez, no firmando la ley de amnistía y, por tanto, forzando un necesario referéndum en toda España sobre la necesidad de la monarquía. Y muy probablemente, a día de hoy, este gesto del rey de no firmar la amnistía, sabiendo y conociendo más o menos cuáles son las tendencias de voto, se ganaría todos los favores, toda la simpatía de la derecha española, se ganaría la antipatía, posiblemente, de la izquierda española, pero que ya la tiene, y yendo a un referéndum, estando como están ahora mismo las intenciones de voto, muy probablemente el referéndum lo ganaría la monarquía. Es decir, los españoles, viendo este acto de coraje por parte del rey que le echa un pulso a un gobierno autócrata como el de Pedro Sánchez, podría provocar no sólo una nueva legitimación de la monarquía, sino que la monarquía se vería incluso revalorizada por parte de los españoles a través de este gesto. Sinceramente, creo que para la gran mayoría de los españoles, el rey a mostrarse no conforme con la firma de la amnistía, generaría un impacto a nivel nacional, mostrando su valentía, mostrando su valía y provocando una situación, repito, en la que los españoles posiblemente les vayan, le vayan a apoyar. Además, hay que considerar que ese estado de anomalía democrática provocando por la no firma de la amnistía por parte del rey podría tener un impacto a nivel internacional muy importante. En Europa, desde luego, esto se vería como una condena al gobierno de Pedro Sánchez, se vería como una ruptura que en un estado europeo occidental, en una democracia supuestamente reconocida, se viera algo así. Atraería las atenciones de toda la comunidad internacional y, desde luego, podría provocar tanto la llegada de apoyos orientados a reestablecer una normalidad democrática, como también fuerzas reaccionarias que traten de desestabilizar España. Entraríamos como en un mar revuelto, y ya sabes lo que pasaría, a mar revuelto, ganancia de pescadores. Pero esa ganancia, repito, no debería de ser necesariamente negativa. Acuérdate lo que hizo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid cuando adelantó las elecciones de la comunidad porque olió la posibilidad de que el Partido Socialista Obrero Español le lanzara una moción de censura. En aquel momento, sintiéndose fuerte Isabel Díaz Ayuso, decidió ir a elecciones porque, aún arriesgándose más, podía tener la opción de ganar con mucha más facilidad y obtener incluso una mayor estabilidad de su gobierno a través de mayoría absoluta respecto a la posibilidad de dejar que las cosas corrieran y entonces encontrarse con tener que hacer frente a una moción de censura. El rey, al no firmar la amnistía, podría echarle un pulso al gobierno de Sánchez, podría generar precisamente, podría utilizar precisamente esa misma estrategia que tendría, que puso en práctica Isabel Díaz Ayuso y hacer que la monarquía salga reforzada después de este proceso de crisis. Es decir, forzaría una crisis con el fin de salir reforzado. Correría, sí, con el riesgo importante de una abolición de la monarquía en España, desde luego, pero tal vez ese riesgo de inmediato a día de hoy merecería la pena correrlo por parte de la monarquía como por parte de los españoles ante la eventualidad de seguir ese cuesta abajo y sin frenos del degrado institucional que el sanchismo está provocando a todo nivel en el Estado y la nación española. Debemos de considerar esa posibilidad. Por eso creo que hay una serie de derivadas psicológicas que debemos de tener en cuenta que hacen que para el rey posiblemente no firmar la amnistía podría suponer, lejos de toda una serie de inconvenientes, incluso una ventaja que permitiría salir con una imagen más reforzada y, por supuesto, obligar a los españoles de una vez a tomar responsabilidad con lo que quieren. Sí, porque hasta el momento los españoles yo creo que vivimos, viven anestesiados ante esta situación. Los españoles todavía no han tomado conciencia de la responsabilidad que tienen. De hecho, yo creo que muchos subrogan esa responsabilidad en el gobierno, en la monarquía, y tienen una desafección importante con respecto a su posibilidad de empoderamiento, de sentir que pueden marcar el destino real de una nación. Para el rey obligar a que la nación se pronuncie sobre monarquía o república, a día de hoy puede ser mucho más ventajoso, echándole un pulso al gobierno de Sánchez, que hacerlo dentro de unos años, después de que el gobierno de Pedro Sánchez le haya llevado a un progresivo de grado a través de una serie de actos, como son el de la ley de amnistía, en los que la monarquía, poco a poco, vaya degradándose a sí misma y ninguneándose, poniéndose en contradicción con la firma de determinados documentos, determinadas leyes, que son contraria, claramente, al orden democrático a nivel moral. Sí es cierto que se pueden encontrar los resquicios, pero que en el fondo, y eso lo entiende la gran mayoría de los españoles, van en contra de la moralidad, de la ética y del sentido de Estado y Nación que los españoles tienen realmente inculcado intrínsecamente. Pero me gustaría saber si tú habías reflexionado sobre estos temas, si habías llegado a las mismas conclusiones que yo. ¿Crees que hay otras conclusiones a las que yo no he llegado? ¿Crees que hay otros riesgos que yo no he contemplado? ¿Crees que hay otras derivadas psicológicas que tal vez yo no te haya dicho o no haya tenido en cuenta en este análisis? Espero que me las cuentes en la caja de comentarios. De verdad, tengo muchísimo interés en aprender, en aprender de tu punto de vista. Si tienes un punto de vista diferente, si crees que hay otras cuestiones, otras variables que yo no he contemplado, te invito a que las compartas y que podamos construir una idea bastante más amplia y global acerca de este momento histórico que estamos viviendo y que nos puede llevar y puede marcar un destino muy claro para la nación española, de degrado, de seguir en el degrado institucional o de empoderarse del pueblo español sintiendo que tiene la importancia como para decidir realmente sobre su futuro. Así que, si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad y sobre todo a través de los comentarios completando el mapa con puntos de vista diferentes. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.